¿Qué tal compas? Espero que se encuentren de maravilla ¡Ey! Se metió la ciclopista ¡Súper chido! Bien heavy compañeros Yo soy su Amigo Mark Andamos de este lado de la ciudad compas Está el aeronazo Espero que el audio se capte Pues al menos que se entienda compas ¡Ey! No, está muy fuerte el aire compañeros Y pues bueno Andamos dando el rol Cada 15 días vengo para acá Al área de Chapultepec Acá por el castillo Antes trabajaba por aquí Ahí en la torre mayor Ahí trabajaba En el piso 31 Es el mes de septiembre compañeros El mes de los benditos temblores ¡Hora! Fíjense que se han presentado ahí pequeños temblorcillos ¿No? Pero bueno Ese no es el tema Ahora brother Recídete No es el tema Realmente El día de hoy Subí una encuesta Y hasta donde iba Estaba viendo Bueno la encuesta se trata de Ver en qué lugar grabamos mañana ¿No? 15 de septiembre Para las fiestas patrias El grito de independencia Compañeros Y pues me recomendaron Bueno no me recomendaron Sino que en la encuesta salió Que ¡Ay! ¡Guanten! ¡Guanten! ¡Ay! Ustedes disculpen Está muy fuerte el aire caray Espero que se entienda algo Sí, espero que se entienda algo Básicamente Pero bueno Iba ganando Que me lanzara a grabar Al Zócalo Compa Hoy es 14 14 de septiembre Espero subir el video Hoy mismo No va a tener mucha cosa De edición De hecho mis videos No tienen nada de edición Compa Están muy relax Pero ¡Ay! Resulta que va ganando Que me lance Al Zócalo ¿No? Ahorita mismo Voy a pasar al Zócalo Vamos a ver más o menos Cómo A ver si ya se vislumbra Cómo va a estar la onda mañana Pero yo Sinceramente Compas Sabiendo cómo se pone Y sabiendo cómo Bueno Cómo normalmente ¡Ay! ¡Qué bonito perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se chingón! Y sabiendo cómo se pone por allá Me gustaría La verdad Que no asistir al Zócalo Porque hoy Que salí del sur Hacia Hacia el centro Sin llegar hasta el centro Me desví en viaducto Horrible compañeros O sea Si yo vengo en esta cosa Que puedo ratonear Bien chido Horrible Feo Está muy cañón El 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 tráfico Más aparte Mañana es quincena Y lo del grito Entonces seguramente Compas va a estar Hasta el full A mí me gustaría Asistir a la Alameda En un rato Que no veo Los Ángeles Azules En vivo Si me gusta su música Como Yo creo que A la mayoría De los mexicanos Quien no se levanta A bailar 17 años ¿No? Está bien chido Pero bueno Este Me gustaría más Ir ahí a la Alameda Sur Me queda más cerca Del trabajo Porque yo mañana Pues decidí trabajar Estoy en cierre De impuestos Y entonces tengo que Echarle ganas ¿No? Si quiero descansar El viernes De menos Ciertamente Entonces compas Básicamente Nos vamos a lanzar Al centro Ah está muy fuerte El aire Bueno aquí estamos Llegando a la zona Rosa casi Vamos a llegar ahí Ahí déjenme en comentarios Si quieren conocerla De noche Ah ya pasé una vez De madrugada Estaba muy tranquilo Pero creo que pasé En tres semanas Ah y fue en pandemia Entonces pues está Muy 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 diferente ¿No? A comparación De ahora Que seguramente Está el fiesto No no Vean es Es Miércoles Y está lleno Aquí ya de La muchachada Aquí se arma buena La fiesta Ahí déjenme Si quieren conocer La zona rosa Tiene un rato Que no vengo Muy bien Vamos a lanzarnos Para allá Aquí está el lugar Donde Teníamos La palma Ya no hay nada Creo que ahora Sembraron un árbol Que no tiene hojas Es padre Es padre Andar por acá Porque hay muchas bicicletas Hay muchos Muchos vehículos Eléctricos Muy bien Vamos a ver allá Más adelante Que hay Me iba a seguir Pero Está una de mis Canciones favoritas Vamos en los patrón De reversa De reversa Mami Aquí con ese vato Artistas callejeros Que buena de robo Hola compás Así está la tarde Como para Un café Y escuchar música De los Beatles Ahí compás Como ven Ya estamos aquí Esta es la Alameda Central De mi lado izquierdo A mi lado derecho Hay un salón Que se llama Salón Hidalgo O Salón Colorna Salón Hidalgo Creo Ahí se hacen Los sociales Bien chidos Compás De Salsa en línea Los fines de semana Y aquí también Si quieren venir A la Alameda Creo que también Enseña Mamu Y Cha 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 Hay muchos Artistas callejeros Por acá Compás La Magic Woman Chulada ¿No? Esperamos el verde Y ahí está El Honorable Ejército La Marina De México Se andan patrullando Bueno en este lugar Si vienen de turistas No va a pasar mucho Compás Estamos abusados Con los carteristas Porque eso sí Eso sí están cañones Pero fíjense Que he tenido la suerte De que nunca me han asaltado Espero que no me pase Pero he tenido Esa suerte He corrido con suerte El único que ya me roba Es el SAT Con mis impuestos SAT Regresa Mis retenciones Vean Ciclotaxis Compa Estos son eléctricos Está chido ¿No? Está bien chingón Estaría bueno Que fueran como Los de Jalisco Creo que sí ¿No? Jalisco Que son como Unas carretas eléctricas Están chidas Esas Esas estarían Bien chingonas Bien feas Oh vean Ese changuito Con un banjo Está muy chido Vean Ahí están las gradas Ya listas Para el desfile Chulada De Amai Espirito Compas Chulada Bueno Vamos a llegar Al centro Aguas señor Aguas Volte No se preocupe Yo no mato a nadie Y aquí Jazz Compas No manches Están en buenos Metales Oh El Pennywise Allá adelante Todos flotan No manches Como me gusta También el Jazz Compas Algún día tenemos Que ir a un buen Festival de Jazz Yo creo que Hice algo de tiempo Compas Un plan con maña Para que encendieran La iluminación ¿Verdad? Espero que cuando llegue Al primer cuadro De la Ciudad de México Ya esté Ya esté la iluminación Vean de noche Bellas Artes A su lado izquierdo Creo que vamos A tener que caminar Los carros Los desviaron Bueno No pasa nada Nos vamos a subir A la banqueta Ah Si podíamos subir Caray Nada Vean Ahí está Ahí está Bellas Artes ¿Verdad compas? La Torre Latino El mirador Desde allá arriba Está chido Está chido Estas son las cosas Buenas de andar En dos ruedas Que puedes andar Por todos lados Las cosas malas Siempre va a ser Pues donde dejar Amarrada esta cosa Las ponchaduras En el caso De la bicicleta Eléctrica La batería Lo bueno es que Esta silla Le viene pegando A los 45 40 Casi 50 Kilómetros De distancia Si me la llevo Relax Pues luego me preguntan ¿Por qué ando tan lento? Pero es por lo mismo Para no gastar Tanta batería ¿Entramos por Madero? ¿O entramos de este lado? Yo creo que del otro lado Muy bien copas Pues decidí caminar Por Madero Para que vean Cuanta gente Ahí Y ni siquiera Es el día Del grito Y ya está lleno Madero De gente Vemos abelitas Vemos Sombrerudos Charros sombrerudos Está chido Esta iglesia Es la que me da Un poco de No sé ¿Cómo le podré Llamar compas? Alguna vez les conté Que había una iglesia Que me causaba Como Como No pánico Pero Como que me causa algo Es esta compas A ver si alguien Sabe qué onda Con ella Pero no sé En serio Como que tiene algo Esta iglesia Ni siquiera quiero Voltear a verla Pero bueno Vamos a seguir Caminando por acá Artistas callejeros Ya saben Amiga Traes una bocina Si traes con queso No creo que esta bocina Cuesta lo de mi cámara Y lo de mi bici Ahí está compas Como ven Por acá hay un bar Que se llama La que manda Está chido Ahí se han venido Hay banda Hay banda en vivo Se pone bueno Y luego también Hay una orquesta de salsa Y así se la van llevando Como ven Al que vengan a bailar Por acá al centro Bueno esto es lo bonito Del centro Estas calles Donde Están cerradas Al tráfico Está chido Pero ya para Calles Aledañas Ahí ya nada más Tengan cuidado Porque ahí si está Está cañón Chúpame él Mora Vamos Si hay un par de De cercas Rejas No sé cómo llamarle Seguramente van a estar No creo que en revisión La última vez que vine No pasó eso Pero Si es un tema Entrar Lo bueno es que no me dijeron Nada por pasar Con mi virula Obviamente me esperé A que la mayoría De la gente Pasara Y cuando encontré Un pedacito Pues ya me vine A dar la vuelta Por acá Pero si es un desastre Y eso que no es El mero día Están probando El audio Compas Todo muy colorido Por acá Ya casi llegamos O sea que Si tienen planeado Venir para acá Compañeros La verdad es que Venganse Pues relativamente Temprano Con tiempo Para que alcancen Buen lugar Usualmente Hay música Y hay danza Desde Desde Temprano Aunque ya Si quieren venir A la mera hora Pues ya no Vamos a andar Por acá Oh que bonita La iluminación Miren la catedral Que bonita Miren la catedral Wow Está bien chévere Vean los magueyes Los nopales Ah no manches Que chingón Que bonito Sinceramente Está bonito Está bonito Compas La verdad Vamos a dar Una vuelta Por aquí Miren compas Que chulada Oigan Que bonito Quedo el escudo nacional Bien iluminado Bien iluminado De este lado Morelos De este lado Hidalgo Muy chulo Compas Pero si está Bien Retacado De gente Y eso Que no es el día Va a estar Tremendo Aquí Va a estar Bueno El audio También Compañeros Si retumba Patea bien Pues ya lo saben También algo bien bonito Como está haciendo Aire Son temporadas Ya de vientos Ondean Bien bonito La bandera Chequen mañana Eso Parece que Parece que hasta La bandera Sabe que rollo Atribuyéndole Vida Al elemento Patrio Se ve muy bonita Como ondea Aquí La verdad Es algo que me gustó Muchísimo De la última vez Que vine Muy muy padre Muy padre Pues hay mucha gente Compañeros Mucha mucha gente Las fotos Y toda la onda Vamos a tratar De seguir caminando Por aquí Bueno Ahorita que se quite Esa luz Porque no veo Vaya a atropellar Alguien Y Hay muchos Pequeñines Y hay gente Que viene con las Carreolas Y todo eso Va Chulada de maestro Muy bien Copas Pues me gustaría Quedarme más tiempo Por acá Pero Vamos a movernos Estuvo bueno Estuvo bien El día Ya llegamos A conocer Cómo está La iluminación Está bonita El día de mañana La pirotecnia Que sale detrás De la catedral Y alrededor Ahora sí Que de los edificios Está de lujo Y si tienen Chance de ver Los videos De seguramente La transmisión Que hace el gobierno De México Porque transmiten Todo el evento También por eso Como que Pues yo digo Que está chido Que lo vean Por la transmisión Ahora sí Que pública Porque da Más detalle De lo que yo podría Grabar Con mi Con mi pequeña cámara Y aunque traiga Mi cámara canon Con el lente 150 O sea no es lo mismo ¿No? Pero bueno compas Hacensela chido Hacensela bien heavy Yo soy su compa Merx Ahí nos andamos viendo Un saludo Estamos desde El Zócalo De la Ciudad de México Por si tienen Pensado venir A dar el grito Aquí compas Con tiempo Con tiempo Y traiganse Traiganse bien abrigados Porque se va a poner Buenazo El frío Vean Iluminación Ahí está el balcón Y de ahí va a dar El viento El preciso Dale compas Ahí nos vemos Un abrazo Bye Uy ya se fue el globo Que vean Como corre el aire Y Plus Ok Allá A El ¡Gracias! ¡Gracias!